Cholo soy Déjame en la puna vivir a mis anchas Trepar por los cerros detrás de mis cámaras Arando la tierra, tejiendo unos ponchos Pastando mis llamas Y echar a los vientos la voz de mi quena Dices que soy triste ¿Qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma Y que es como piedras imposibles Palabras y llora por dentro Sin mostrar las lágrimas ¿Acaso no fueron los blancos Venidos de España Que nos dieron muerte Por oro y por plata No hubo un tal pizarro Que mató a Tahuapa Tras muchas promesas Bonitas y falsas Entonces ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre como día de fiesta Mientras mis hermanos doblan las espaldas Por cuatro centavos que el patrón les paga ¿Quieres que me rían? Mientras mis hermanos son bestias de carga Llevando riquezas que otros se guardan ¿Quieres que la risa me ensanche la cara? Mientras mis hermanos viven en las montañas como topos Escarba y escarba mientras se enriquecen los que no trabajan ¿Quieres que me alegre? Mientras mis hermanas van a casas de ricos lo mismo que esclavas Yo lo soy Y no me compadezcas Déjame en la puna vivir a mis anchas Trepar por los cerros detrás de mis cabras Arando la tierra Tejiendo unos ponchos Pastando mis llamas Y echar a los vientos La voz de mi quena Déjame tranquilo Que aquí la montaña Me ofrece sus piedras Pacas o más blandas Que esas condolencias Que tú me regalas Yo lo soy Y no me compadezcas Hola, ¿cómo te llamas? Valentino ¿Y tú? Rolando ¿Rolando? ¿Qué más? Esteban ¿Y tú? Peña Frensa Este es el lindo gato ¿Cómo te llamas? Chumelín ¿Tú cómo te llamas? Como me llamo Juan Juan ¿Tú eres Juan? ¿Tú eres Rolando? ¿Valentino? ¿Valentino me llama? ¿Y tú eres Rolando Santos? ¿Qué es Rolando Santos? ¿Quién quiere tomarme una foto conmigo? ¿Una moto? ¿Quién quiere? ¿Qué? ¿Quién quiere un regalito? No, no, no No, no No, no Yo también quiero una moto ¿Y tú qué quieres? A ver ¿Y tú qué quieres? Yo quiero una moto Para buscar la escalera Para ver la pasada Ah, ¿tú quieres una escalera? No Ya, entonces una escalera ¿Para ti una? Una moto Ah, ya Una moto que no tenga peso Que no tenga peso Uno de papel te voy a dar ¿Y tú? Una moto ¿Una moto también? ¿Todos quieren moto? ¿Y tú? Yo también quiero moto Yo quiero moto ¿Quién quiere avión? ¿Avión quién quiere? Yo quiero moto